Tengo enemigos ocultos, unarse en equipo pa' que mueran juntos O apartense que apestan, ustedes ya son difuntos Las biches que se meten lo trastean como punto Aparte de guarronear muchísimo son unos gustos Somos adultos tontos, conmigo esa vaina no funciona Hablan mierda en sus canciones pa' al final matar de goma No puede ser la cabra si huelas como paloma El día que te den un premio que es una perra pink Andan a perro todas estas perras cibernéticas Que se traicionan por dinero y se hacen las proféticas Ustedes no tienen conceptos ni tampoco éticas Tú no eres rapero, tú lo que eres es una excéntrica Lanzo las métricas fáciles sin tanto esfuerzo No tengo que llamar a nadie pa' escribir mis versos Dios me da la fuerza por eso con el converso Y tú no sirve, lo sabe el planeta, el universo Están dispersos pero a los falsos los noto Los millones que presumes métetelo en el escroto Así que no me invites si vites que yo me voto Yo soy la fucking bestia De tanto push parezco Miguel Cotto Solo suelto un verso cuando es necesario Mientras tanto sigo en mi carril, para mí no hay contrario Orgullo de mi apellido, querido en el barrio De cero a cien coronado sin ser universitario Ahora el lema en los temas es decir que soy rico El euro es una tabla y el dólar noventa y pico Yo no hago coro, solito me identifico Ustedes en el LM matan botella en grupito Guapos de calle por donde quiera transito Represento desde la piragua y termino el fanguito Guau, desde el 91 encima del delito Tú conoces a la Melo, tú no muerdes a Michael Ya, tú eres un enemigo que no preocupa Tu mujer está contigo broki pero no disfruta Sigan enseñando el culo y enganchense una peluca puta Hagan videos lindos pa' ganar sus lucas Tengo de estos gay, desde los tiempos el M6 Lo sabe en la torre, en la fila, el peón y el rey Puesto pa' play every day en tu fey En mi fiesta tú, ni piñata ni cake Yo conozco el mundo, tú ni Camagüey Sigo duro como Carapacho de Carey Regalando taxi y su play, venga con quien venga No son reales tus canciones ni tus prendas La fucking leyenda Coge duro por el lomo pa' que aprendas Te damos plomo hasta dentro de la tienda Tenga lo que tenga, la historia no va a ser igual Y no tan ensalado que tú eres un bajito exalado Por eso Chirrin Chirran, el fuego contigo y con tu clan Blan Blan, que ya yo sepa lo que están Que dicen que van a ir pero no van No coman más ping y coman pan Chirrin Chirran, el fuego contigo y con tu clan Blan Blan, dejen saber pa' lo que están Y aunque te graciamos no, tú no eres tazán Blan Blan, dejen saber pa' lo que están Chirrin Chirran, el fuego contigo y con tu clan Blan Blan, dejen saber pa' lo que están No vengas a venderle sueños que eso te hace pan Blan Blan, dejen saber pa' lo que están Ey, ey, Freddy en mi supe En la revolución voy la melo Vidalos, el caído montiste el anzuelo Te cogieron tu papá y tu abuelo Chirrin Chirran, oye, tú pensaste que era un aire Y lo que te cogió fue un huracán Chirrin Chirran, no dejes de hacer el duro Que tú estás más sojaecito que un flan, vea Chirrin Chirran, lo que hacer es Yo no tengo culpas mío Que tu perra se ha puesto mi fama Por eso Chirrin Chirran Coge pa' la fina y pa' la pati popo Esto es reggaetón y osobo Esto es reggaetón y osobo Por eso Chirrin Chirran No coman más pinga y coman pan Chirrin Chirran Chirrin Chirrin